Buenos días, presidente. Buenos días, Liz. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana. Presidente, bueno, mi primera pregunta es sobre el río Sonora, presidente. La Semarnat informó, la secretaria de la Semarnat, que interpusieron una denuncia, una demanda penal en contra del Grupo México porque no remedió el río Sonora después del derrame. Preguntarle, presidente, al margen de esta demanda, ¿el gobierno federal va a buscar algún acuerdo con la empresa? ¿Ha habido ya algún acercamiento con Grupo México? La secretaria de Medio Ambiente dijo en la conferencia que dio sobre el dictamen que el Grupo México no contesta ni siquiera los oficios del gobierno. Bueno, el incumplimiento de la empresa en la remediación podría impactar en las concesiones mineras que operan principalmente allá en Sonora. ¿Y cómo se atenderá lo principal? Ella dejó muy claro, la secretaria, que lo que dicen, a mí me llamó mucho la atención, cita más o menos textual, lo que los habitantes dicen sí está pasando. Es decir, el río está contaminado y la gente está enferma. Pues así hay gente enferma. ¿Cómo se va a atender la salud de los habitantes afectados por el río Sonora? Presidente, sería esa mi primera pregunta. Bueno, antier llegó un escrito a la Secretaría de Gobernación de parte de Grupo México con la intención de establecer un diálogo para atender varios asuntos y uno de ellos es el de buscar una solución al problema de la contaminación del río Sonora. Están ellos pidiendo que se instale una mesa para establecer un diálogo y hacer una revisión de los estudios que hizo la Secretaría de Medio Ambiente y poder remediar esta situación grave de contaminación del río. La Secretaría de Gobernación les informó que hay la mejor disposición para que se lleve a cabo este encuentro, este diálogo, el tiempo que se requiera y desde luego que se va a invitar también a los representantes de las personas afectadas del río Sonora. Pero esa es una buena noticia porque el lunes manifestó la empresa que quiere abrir el diálogo, quiere que se busque una solución y que están ellos dispuestos a participar. Entonces, es un avance. Eso es lo que te puedo comentar. Presidente, el derrame en el río Sonora pues es considerada la tragedia ambiental más grande de la minería en México desde que se tiene historia. Presidente, ¿impactará? Si acaso no se remediara el río, ¿impactaría en las concesiones mineras de la empresa o todo va a depender de la actitud que tenga la empresa? Sí, sobre todo buscar, resolver el problema y pienso que sí hay opciones. Sí existe voluntad de parte de la empresa, sí se llevan a cabo acciones para limpiar del río, para potabilizar las aguas, para atender a los afectados. Todo un plan, pero no simular, no lo que se hizo la vez pasada, que nada más salieron al paso porque era una tragedia, es algo gravísimo y con el apoyo y la complicidad de las autoridades, le dieron prácticamente carpetazo al asunto. Entonces, si se hace a un lado esa simulación, esa demagogia, y se enfrenta el problema, se atiende el problema, pues yo pienso que sí hay salida y no se trata de llegar a cancelar concesiones y nada por el estilo, solamente que no haya disposición de la empresa. Pero, afortunadamente, y esto lo celebro, el lunes buscaron ya un acercamiento para que se empiece a ver esto a fondo con la Secretaría del Medio Ambiente y va a estar siempre presente la Secretaría de Gobernación. ¿Y en cuanto a la salud de la población afectada, presidente? Es lo mismo, es verlo integralmente. Esto tiene como antecedente el que fuimos a Cananea hace como dos años y se inició un plan integral para el bienestar de toda la población de Cananea y de la región. y hay el compromiso o uno de los compromisos era atender lo de la contaminación del río Sonora por el derrame de la mina y se ha estado trabajando en eso. Se ha avanzado en otros aspectos, pero en eso no se había avanzado lo suficiente porque se decía que ya estaba cerrado el caso, que ya se había cancelado el fin de comiso. Todo esto, pues, se demostró que no es así, que no está cerrado el caso. No, este, es un asunto resuelto, es un expediente abierto y por eso ahora se dio a conocer un dictamen y ya hay esta respuesta de la empresa. ¿En cuanto a la salud de la población ¿se van a esperar a las negociaciones con la empresa o ya se está con la gente que ya se detectó que está enferma? Hay que atender a todos los que están enfermos. Independientemente del resultado, si lo hace la empresa o no lo hace, nosotros tenemos que atender a la gente. La salud es un derecho. Nosotros lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, presidente. En una segunda pregunta es de Baja California. En Tijuana...